Te voy a hablar de algunos tips que te ayudarán. Carbohidratos integrales que nos proporcionan fibra y nos proporcionan menos índice glucémico como la quinoa, la avena y el amaranto. Verduras que son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes. Solamente evitar aquellas que elevan el índice glucémico como la zanahoria, los guisantes. Las frutas contienen diferente índice glucémico. Aquellas que se comen con cáscara como la manzana y la pera van a favorecer. Aquellas que se tiene que quitar la cáscara como la sandía, la piña, el mango contienen más índice glucémico. Las legumbres que son ricas en fibra y tienen un índice glucémico bajo ayudan a perder peso, aumentan los niveles de proteína transportadora de hormonas sexuales y disminuyen las hormonas como la testosterona. Las proteínas que estabilizan el nivel de glucosa en sangre. Las grasas saludables que nos ayudan a proporcionar los niveles de colesterol HDL que favorecen el transporte de las hormonas. En algunas ocasiones en el síndrome de ovario poliquístico se encuentra la prolactina elevada. Los omegas 3 nos ayudan a disminuirla. Acude a una valoración. Te esperamos en CAFI.